Jesucristo dijo frecuentemente que no habría enigma y no habría misterio que nos fuera a revelarse. Pero bueno, generalmente hay cientos de miles de enigmas y misterios sin revelar. En la humanidad ha habido muchos crímenes durante toda la historia, pero desde el principio de la humanidad, desde el primer crimen de Caín a Abel, y luego millones de crímenes, atentados, raptos de niños, asesinatos, rituales satánicos en Canaán, Galilea, en todas partes del mundo, en China, en Sudamérica, millones de crímenes, rituales satánicos, pero eso en los mayas aztecas era común, y en los monasterios más comunes todavía, cada vez que se abre un monasterio aparecen cientos de cuerpos de niños. Bueno, eso ha sido hasta el día de hoy. Hay tantos crímenes, tantas bestialidades, burradas, que bueno, la pregunta es que mucha gente se puede hacer, bueno, pero ¿cómo se va a resolver? ¿Cómo se va a saber todo enigma y todo misterio? ¿Cómo se va a revelar? Se han pasado miles de años en todas partes del planeta, han habido atrocidades, raptos, robos, matanzas, bueno, de toda la bestialidad a vida y por haber hasta el día de hoy. ¿Cómo se va a saber? Sabrá algunas cosas que quiere que sepan, no todas, misterios no solamente de arqueológicos, pero eso lo revelaré yo con la ayuda de Dios. Las pirámides en la Luna, en Marte, en la Tierra, la nave extraterrestre de Apolo XX, los moaes, los obeliscos, los cuerpos de gigantes entre rocas, la desaparición de los saurios y la creación de los saurios, qué pasó antes del diluvio en todo el planeta. Bueno, hay tantos misterios que dan miedo a muchas organizaciones que se han... porque un sistema actual se ha montado con bestialidades, o sea, lo que ustedes conocen puede decirse el 90% es mentira, es estupideces, teorías, barbaridades y naturalmente, dogmas religiosos, rituales, misticismo, bueno, una burrada tras otra para explotar a la humanidad, para engañar. Hay un dicho antiguo, muy real, que dice que todas las mañanas la mitad de la humanidad se levanta pensando cómo estafar a la otra mitad. O sea, en realidad, todo lo que ha conocido la gente ha sido mentira, es como la política, es como todo, todo una farsa, un fraude, bueno, es un desastre. Así que, ¿cómo se van a revelar enigmas y misterios? Pues le voy a decir sencillamente, porque todo está grabado. Desde el principio de Adán y Eva, desde el principio, hace seis mil años, en Edén, se grabó aquello. Toda la humanidad conocerá toda su historia, pero real, con pruebas evidentes, filmaciones, detalles, todo. No solamente la cuestión arqueológica, los gigantes, la cueva de Hércules, la mesa de Solomón, Rodot, la nave está atrás de la luna, todas esas cosas que la gente está pendiente, bueno, y teoriza mucho, pero no llegan al fondo. Llegaremos, llegaré. Pero claro, hay muchos más crímenes, muchos, que se revelarán. Viajeros del tiempo. Se ha filmado toda la historia completa de la humanidad, toda. Porque no ha habido un viajero del tiempo, ha habido muchos, pero hay miles, gente competente y casi perfecta en todos los sentidos, que con una orden concreta, disciplinada y exacta, se han filmado todos los detalles, todos los personajes. Piensa en una cosa. Personajes míticos, digamos, por ejemplo, Napoleón, hace nada, y yo eso lo dije ya hace años, hace nada se sumó el cadáver de Napoleón y se halló un microchip en su cabeza, implantado. Bueno, pero Napoleón desapareció hace siglos. ¿Quién le plantó el microchip? ¿Para qué? Bueno, eso es un detalle que la gente habla poco. Cuando la gente decía, la arqueología, como siempre, no los saurios, millones de años, la evolución y tal, y desaparecieron, un meteorito gigantesco, una burrada tras otra, una detrás de otra, y no hace nada, lo dije, además yo lo dije, no. Eso lo venía diciendo yo de años. Hacen arqueólogos de Norteamérica, en California, un hombre y una mujer en diferentes departamentos de arqueología, en museos arqueológicos, se ven saurios, esqueletos, hacen análisis y que encuentran que no tienen millones de años, sino 4.400 años, además con carne fresca, gelatinosa, dentro de los huesos todavía, que hacen la arqueología automáticamente condenados, expulsados, del colegio de arqueólogos, casi encarcelados, a la televisión que le haga un reportaje, se la cierran. Pero es como mi caso, como le he dicho muchas veces, yo, es más, está en internet colgado. A mí me hace un contrato, me hizo un contrato Antena 3, Televisión, sería un contrato multimillonario. Fíjense qué detalle, sin exponer nada. Bueno, relativamente nada, hay que exponer. Hay que exponer expertos para abrir rocas, no todas las rocas, una o dos, y sacar gigantes. Nefelín, de algunos de 10 metros. Sencillo, más sencillo imposible, es perforar la roca, decir estas son las rocas, llevar expertos, llevar maquinaria, eso es un coste, pero ínfimo. Seccionar una roca, con permiso testigo ocular, muchos periodistas, abrir la tapa, ¡pum!, y aparece un gigante. Se han sacado varios ya. Bueno, pues habría ganado Antena 3, Televisión, Madrid, San Sebastián, un contrato que está colgado en internet, por todas partes, con las tarjetas de visita de Jiménez de Piedra, que me dieron de las cartas que tuvimos, los contactos personales, Alfonso Piñero, Rocío Lavara, y Javier Martínez. Bueno, se abortó, se amenazó. Dijeron que le cerraban la cadena, los encarcelaban, si eso lo hacían público, y tocaban, o mencionaban solo los gigantes. Piensen que en ninguna televisión del mundo se han hablado de esqueletos gigantes, y menos de cuerpos de gigantes en roca. Pero se han sacado varios, en Afganistán, en Egipto, en Israel, secretos, misterios. Hay uno muy espectacular, que también saldrá. Además yo he escrito un libro de ello, El asesinato del mejor presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, John Fidel Kennedy. Bueno, el presidente Kennedy era un hombre carismático, y algunos tratan de desacreditarle con trapos de los tendría. Eso es otra historia. Con Marilyn Monroe, que también la asesinaron por lo mismo. Salió, yo lo dije, la habían asesinado. No se suicidó, no, la asesinaron. Y efectivamente el asesino murió hace nada unos meses, y unas horas antes de morir se nos dijo. Yo fui asesiné con otro a Marilyn Monroe, por saber cosas que Kennedy le estaba contando. Sencillamente. Pero, ¿ven que todo se va revelando? Bueno, pues Kennedy era un hombre competente, un presidente extraordinario, además talento. El tío ganaba el mundo, se ganaba la gente. Y claro, además progresivo. Acabar con todo, acabar con la discriminación racial, acabar con los misterios. Lo dijo asqueado, además lo dijo asqueado. El presidente John Kennedy, asqueado. Dijo, estoy harto de misterios, enigmas, de sociedades secretas, de mafias, de elogias, de Vaticano, de satanistas, de todo, del Club Videlberg, y también del Club de Bohemia. Bohemia Club. Estaba asqueado y no quiso asistir a ninguna ceremonia satánica. Y dijo, esto lo acabo yo, esto ya es una cosa. Que además se esté subvencionando a estas sociedades con miles de millones de la gente y solamente miles de millones a esa sociedad para engañar y tapar todo el mismo y todo el misterio y ocultar todo a la gente. O sea, una barbarie tras otra. Y dijo, yo lo acabo de asqueo. Decir aquello. Y se reunieron todos, hasta le llamó Pablo VI, el papa ese, y le dio, le leyó la cartilla. Le digo, no, si esto lo haces, te quitamos, esto, te pusimos y te quitamos, esto, esto, no, no te metas, no, no, con quien te ha dado que comer, no, no, no. Y él dijo, bueno, si tú es la que quieras, pero esto no puede seguir, si la humanidad no puede seguir engañada toda la vida con estos monstruos, estos ladrones, etc. Bueno, asesinado en Dallas el 23 de noviembre de 1963. El mejor hombre del planeta fue asesinado por la religión, por los mismos. Jesucristo. Asesinado. Porque quiso acabar con los problemas, los satanistas, los ladrones, la cueva de ladrones, los pedófilos, la mierda humana. Asesinado. Y bueno, y hay un listado de gente que ha querido cambiar. Robert Kennedy, su hermano. Asesinado. Igual. John John, que es el hijo de Vicente Kennedy. Asesinado. Y su esposa, bueno, Martin Luther King. Malcolm X. Bueno, y no hombres, sino hombres. Cualquiera que intenta cambiar, ir contra la corriente, asesinado. Pero sin escrúpulos, nada. O sea, pero ahora, en este tiempo del fin, ha aparecido un personaje mítico llamado Alberto Canosa. Dios. Y encima de todo eso de que han intentado eliminarme muchas veces y han fracasado siempre y me han cogido terror y miedo, encima ocurre algo insólito. Que acuden muchas profecías medievales, no una, varias, por todo sitio, incluso en Israel, los israelitas tienen una cábala que anuncian que Alberto Canosa sería el gran monarca que revelaría animas y misterios, que tal que cambiaría el mundo, como dicen los profetas, las profetisas, los visionarios, pero montones de todo el mundo. El descendiente del rey Alberto Canosa, que construyó el castillo de Canosa, que le quisieron destruir ese castillo varias veces. No pudieron. Está de museo en ruinas, pero no, le quisieron destruir, que no quede piedra, no pudieron, como no pueden destruirme a mí. Y claro, ahora ha aparecido un personaje, Alberto Canosa, que ya empieza a ser bastante popular y ya me cogen miedo por todas partes. Y lo único que hacen es como he dicho en otros vídeos, repetido mucho, ¿por qué precisamente yo, Alberto Canosa, el gran monarca, futuro, próximo, soy el más plagiado del planeta, el más odiado, el más perseguido, el más calumniado, ¿por qué? A la vez, soy el más querido, el más apoyado, donde tengo cada vez más amigos, seguidores, colaboradores, guerrilleros, ¿por qué? ¿Por qué perseguir a una persona que en apariencia, si no le dejan a la televisión, si a ese hombre parece que todo está aterrado, pero porque perseguir a una persona, y día y día y cada vez más perseguidores, por miedo, por terror. Es como, le pongo muchas veces el ejemplo de Don Quijote, es un ejemplo muy bueno, cuando en ese pasaje en que va Sancho Panza y Don Quijote a un pueblecito, de noche, oscuridad, en un sendero, y no veían luces, pero a lo lejos una lucecita, no había faroles, no había luz eléctrica, no había nada, pero se oía el ladrido de perros, y entonces, se iban aproximando un sendero, con un caballo, con un burro, con Sancho Panza y Don Quijote, y Sancho oía ladrar a los perros, y se iban aproximando, y entonces, los perros, los perros por la noche oyen ruido y ladran, por miedo, tienen miedo, se avisan unos a otros los perros, es miedo, de ver la oscuridad, tienen miedo los perros de algo que se aproxima y ladran, es una forma de asustar y de llamar a otros perros, y entonces Sancho dice, mi señor Don Quijote, y dice, mire, los perros ladran cada vez más fuerte, tengo miedo, y Don Quijote, le calma, y siguen caminando, y dice, no tengas miedo Sancho, no te asustes, deja que los perros ladren más fuerte, eso es señal que nos vamos acercando, o sea, es una metáfora, y claro, el hecho de que estas entes, estos personajes, que han podido eliminar a presidente, no me puedan eliminar a mí, y me voy aproximando, que ladren todas partes, es señal, efectivamente, cuando los perros ladran por todos sitios, que me voy acercando, y no me para nadie, porque claro, a otros personajes, han podido firmar un contrato con los Illuminatis, como actores, cantantes, productores, han podido firmar, han querido ser famosos, populares, en la política, en la canción, en donde sea, en la banca, en Hollywood, donde sea, firman, pero el firmar, es su pena de muerte, firman, los hacen ricos, eso sí, garantizado, rápido además, pero son esclavos, de entes de la oscuridad, de por vida, son esclavos, ya no se salen, y si alguien dice, después de firmar, y le han dado dinero, millones, dice, ya no más, no puedo, le hacen la vida imposible, le vuelven a arruinar, y le enferman, y le matan, con horror, o se suicida, porque no puede seguir vivo ya, porque ya no puede ni dormir, yo no he firmado, Jesucristo no firmó, cuando, cuando Satanás le ofreció, todos los reyes, y reinos de la tierra, que Satanás le dijo, a mí me pertenecen, y a quien yo quiera, se lo doy, pero si tú haces delante de mí, un acto de reverencia, y de adoración, yo te lo daré a ti, todo será tuyo, y Jesucristo dijo que no, firmaba, es a Dios, al creador del universo, a quien hay que adorar, y rendir servicio al creador, no a la creación, y dijo, bueno, pues ahora, te voy a matar, y cogió la religión, la cueva de ladrones, esas pedófilos de género, y lo asesinó, pero porque quiso morir, a mí no puede, y claro, es un problemón, que les estoy creando, cada vez más grande, y cuando sea, ya en gran monarca, en España, es una bomba, que no pueden parar, por ninguna parte, y en el momento, que empieza a revelar misterios, el entero sistema mundial, noblezas, illuminati, satanistas, vaticano, logia, jesuita, se hunde, se hunde, tendrán que huir todo, se hunde, se destroza todo, y yo quedaré, y mucha gente más, por cierto, ahora están saliendo fotografías, de Alberto Ganosa, en muchos países del mundo, en muchas épocas del mundo, fotografías, de Alberto Ganosa, en varias etapas de la vida, hace siglos incluso, por curiosidad, he dicho en otro vídeo, miren, si hay filmaciones, que se hicieron, porque mucha gente, cuando asesinaron a Kennedy, mucha gente, incluso, el padre de Bush, que luego fue director, de la Cienseguida, y luego presidente, estaban allí todos, estaban pendientes, para ver el asesinato, de Kennedy, estaba mucha gente, que luego fueron gobernantes, políticos, presidentes, estaban allí, estaban como un teatro, a ver cómo se asesinaba, a ese hombre tan molesto, pero en esas escenas, si recopinan, a las fotografías, de esos momentos, que hay muchas fotografías, y filmaciones, de ese asesinato en directo, a ver si me encuentran a mí, y se llevan una sorpresa, viajeros del tiempo, han estado en todas partes, filmando todo, también el asesinato de Kennedy, para prueba y muestra, de quiénes fueron, los verdaderos asesinos, y los motivos, no fue Oswald, que no dio ni un disparo, ni tampoco Rubri, que asesinó a Oswald, ni 66 personas más, que asesinaron, periodistas, y mucha gente, por intentar llegar, al fondo de la verdad, a mí no pueden, y de mí tienen terror, y miedo, y como he dicho muchas veces, y no es broma, hasta los demonios, me temen, la única que me hacen es plagiarme, pero con temor, ¿por qué? Como dijo, son Quijote, deja, que los perros ladren, cada vez más fuerte, eso es señal, de que me voy acercando, pues nada guerrilleros, a por ellos, que son pocos y cobardes, que son pocas,